Chizuka Matsumoto es una joven voluntaria japonesa de Yaika, que tiene un año y cuatro meses de estar en la zona sur del país colaborando con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y a la vez con cinco agrupaciones. Por ejemplo, en Pérez Celedón, con el Movimiento de Vida Independiente, está trabajando el taller de reparación de sillas de ruedas. En Morpho estoy trabajando el taller de sillas de ruedas y ahora ellos hacen cojines especiales para sillas de ruedas y estos cojines son muy especiales, como todos los materiales son de Japón, porque en Japón las empresas producen materiales especiales para los cojines, entonces yo comunico con la empresa japonés para importar los materiales. Con la Asociación Inclusiva Laboral está colaborando en un proyecto de elaboración de galletas. Con la Asociación Inclusiva Laboral tengo el proyecto de las galletas como souvenir para turistas. Mi familia de Japón y amigas de Japón visitaron Costa Rica, pero cuestaron mucho conseguir souvenir comestibles. Por eso yo propuse la idea de galletas y ahora fabricamos galletas en molde de perezoso y es muy bonito y todos los ingredientes son de Pérez. Han experimentado una serie de sabores. Entonces tenemos sabor de café, piña, banano, maní y cosas de perez. Y el nombre de galletas es perecito, es como perez redondo y perezoso. También estuvo ya en el territorio indígena de Térraba. Yo trabajo con una asociación de Térraba. Ellos hacen tamales de arroz y ahora estamos tratando de venderlos en la feria en Buenos Aires. ¿Cómo le ha ido en estos meses? Bonito, me gusta trabajar aquí. La gente es cariñoso y el proceso es como despacito. Pero como están adelantando y ellos tienen muchas ganas de adelantar los proyectos. Entonces me gusta trabajar con ellos. Esta voluntaria japonesa estará por unos ocho meses más en el país.